Queridos hermanos, hoy les he hablado del misterio de los misterios, el misterio de la Trinidad. ¿Qué podemos decir de este misterio? Hay un solo Dios y tres personas divinas. No son tres dioses, no son tres energías, no son tres porcentajes de Dios. Hay un solo Dios vivo y verdadero que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el misterio de los misterios, no supera. Nuestra razón queda corta ante el misterio de los misterios. ¿Quién nos ha enseñado el misterio de la Trinidad? Jesús. Jesús nos enseña que Dios es Padre, es nuestro Padre. Jesús es el Hijo y nos envía el Espíritu Santo. Hoy en el Evangelio Jesús nos dice que el Padre ha enviado a su Hijo para que nadie se pierda. Dios es amor porque es comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y qué exige de nosotros el misterio de la Trinidad? Vivir trinitariamente. Fíjense qué bonito el saludo de San Pablo que hemos escuchado en la segunda lectura. Está en 2 Corintios 13, 13. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hay que vivir con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dialoga con el Padre, dialoga con el Hijo, dialoga con el Espíritu Santo. Sé un santuario de la Trinidad. Vive como un verdadero Hijo de Dios Padre, como hermano de Cristo y como templo del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a la Virgen Nuestra Madre que nos ayude a vivir trinitariamente.